Bienvenidos de nuevo. Hoy me encuentro con Gabriela Mencos de Silhouette que nos va a platicar un poco sobre su negocio. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes y a todo el personal de Cromo por la invitación y por darnos la oportunidad nosotros los emprendedores de que más personas sepan de nuestro negocio. ¿Cómo comenzó su negocio? Bueno, la verdad que Silhouette comenzó en la ceiba. Fue idea de mi hermana, ¿verdad? Un día de la nada ella me manda unas fotografías por WhatsApp y me pregunta, ¿te gustan? Y yo le dije que sí pensando que ella se los iba a mandar a comprar porque se acercaban las fechas navideñas. Voy a abrir una tienda en línea, me dice. Ya escogí el nombre, se va a llamar Silhouette y ya mandé a hacer el logo. Y yo solo me quedé sorprendida porque ella siempre ha sido así, bien espontánea, pero es como comenzó Silhouette. Solo que después ella tuvo que irse a vivir a los Estados Unidos y yo le dije, no la hacer res, le dije yo, yo voy a trasladar Silhouette. Y fue así como yo la seguí aquí en Tegucigalpa. Y ya decidí yo meter mi estilo, que es un poquito ya más clásico, más el diario vivir, pero siempre agregándole como un pop of color, por decir así, ¿verdad? ¿Y hace cuánto comenzaron? ¿Hace cuánto comenzó en la ceiba y hace cuánto se vino acá a Tegucigalpa? Y comenzó en el año 2015 en Ceiba con ella y la verdad es que tuvo muy buena aceptación por parte de clientas de San Pedro, La Lima, Tegucigalpa, Ceiba, ¿verdad? Como le comentaba anteriormente, ella se decidió irse a vivir fuera del país y ahora que yo la tengo aquí, pues seguimos. Gracias a Dios, cada vez mejorando. Hemos decidido expandirla, introduciendo ahorita productos de belleza de muy buena calidad. Quería saber si nos podía platicar sobre los productos que están trayendo. Sí, esos son unos bundle kits que le llamamos. Por estos tiempos que estamos pasando en la pandemia, que no queremos arriesgarnos a ir a los salones, hacernos un spa day en la cara. Entonces, decidimos hacer kits especiales para la cara, ¿verdad? Esos contienen su jabón, sus scrubs, mascarilla, serum y lo mismo con lo de los pies, ¿verdad? Trae todos los utensilios para... La verdad que son unos kits bastante completos. ¿Y cómo han manejado su página ahorita durante la pandemia? Ha sido todo un reto, especialmente para mí, ¿verdad? Que soy la que está aquí encargada. Mi hermana me ayuda cuando le llegan los paquetes. Ella me los empaca y me los envía, pero soy yo aquí la que tiene que moverse para todo. Y pues ahora soy mamá. Tengo una bebé de cinco meses. Cumplió ayer. Entonces, ha sido todo un reto. Gracias a Dios, las clientas son bien comprensivas y ellas mismas nos dicen, yo sé que va a valer la espera. No hay problema. Entonces, gracias a Dios, tenemos muy buena clientela. ¿Qué planes a futuro tienen con Silhouette? Nos gustaría tener nuestra propia página web y posiblemente otra tienda también llamada Silhouette, pero con un valor más agregado porque sería ya prendas más como high-end, ¿verdad? Piezas únicas y súper a la moda. Felicidades por su tienda y muchas bendiciones y que sigan adelante ahorita con la pandemia. Aparte de tener ropa espectacular, tienen kits para hacerte manicure, pedicure en casa. Lo que necesiten están a la orden. Así es. Muchísimas gracias por tenerlos. Gracias a ustedes. Este segmento llegó hasta ustedes gracias a... Gracias. 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 Gracias.